Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por la posible vuelta de un ex culé. El FC Barcelona sigue moldeando su plantilla de cara a la próxima temporada. La entidad catalana tiene como principal objetivo volver a competir por todos los títulos posibles durante el siguiente curso, por lo que desde las oficinas culés se han puesto manos a la obra en pos de reforzar las posiciones más debilitadas del equipo. No obstante, y pese al plan de ejecución de las palancas económicas, la delicada situación financiera del club les obliga a estudiar distintas alternativas para incorporar jugadores y estarían en búsqueda de repetir un caso a dama, consiguiendo la cesión de algún futbolista. Una de las zonas del campo que querría fortalecer la escuadra dirigida por Xavi Hernández es la medular. La institución barcelonista se prepara para sacudir el árbol en dicha demarcación y estarían en camino de concretar el traspaso de Frenkie de Jong al Manchester United. Además, el egarense habría pedido un medio centro que sirva de competencia para Busquets. Por ello, los nombres de Bernardo Silva, Carlos Soler o Rubén Neves habrían sido escritos en la agenda del club, pero el alto costo de sus pases hacen que sus operaciones sean más que complicadas. En ese sentido, desde el Can Barça han puesto en la mira a un viejo conocido del equipo, Arthur Melo, actual jugador de la Juventus y ex futbolista blaugrana. Habría entrado en las quinielas de la entidad como alternativa low cost para reforzar el centro del campo. El brasileño ha demostrado que está cerca de volver a su mejor estado de forma y fue fundamental en el esquema de Massimiliano Allegri durante un tramo de la temporada. Sin embargo, el cambio de sistema del juego del entrenador bianconero, quien decidió apostar por un medio campo más físico que técnico, le dejó sin lugar en el once inicial. Es por eso que desde los despachos de la vecchia señora estarán buscando desprenderse de él durante este verano y es aquí donde los catalanes se presentan como una opción para hacerse con Melo en cantidad de cedido. El de Joana no está contento con su situación en la Juventus Stadium y no vería con malos ojos su regreso a la ciudad condal de donde salió en el 2020 en un trueque que llevó a Miralem Yannick a Barcelona. Por tanto, Artur que podría volver al Barcelona a quitarse esa espinita de no haber triunfado en su día en el club culé, vamos ahora a hablar de una gran noticia a nivel económico para el FC Barcelona. El FC Barcelona ha dado hoy un paso importante en la mejora de los recursos financieros y el posicionamiento competitivo del club a través de una inversión de Sixth Street, una compañía de inversión líder a nivel global y con gran experiencia en el mundo del deporte. Con esta operación, el FC Barcelona genera una plusvalía total de 267 millones de euros para la presente temporada. Sixth Street invertirá inicialmente 207,5 millones de euros y recibirá el beneficio económico de 10% de los derechos de televisión del club provenientes de la liga durante los próximos 25 años. Así acaba el FC Barcelona de anunciar que activa la primera de las palancas, de manera que el cuadro culé logra así ganar margen económico en este caso. De manera que el club azulgrana recibe en este último día de junio un soplo de aire fresco en lo económico. El FC Barcelona y Sixth Street llegan a un acuerdo para adquisición de un 10% de los derechos de televisión del club de la liga. Por tanto, la puerta que activa ya la primera de las palancas. Vamos a hablar ahora del futuro de uno de los cracks del Barcelona con el que Xavi no contó prácticamente nada la temporada pasada, pero que tiene un buen cartel en la Serie A. Es como sabemos, uno de los jugadores a los que claramente el FC Barcelona ha comunicado que no cuenta para la temporada que viene. O más bien Xavi Hernández, de manera que Ricky Push, que apenas participa en 20 partidos, debe buscar acomodo en otro conjunto y teóricamente no le faltan opciones entre las que escoger para seguir su carrera deportiva. El centrocampista de 22 años ahora, de acuerdo con Sport, suena con fuerza para desembarcar en la Serie A. Es la Lazio su último pretendiente, de manera que el cuadro bianco celesti pretendería reforzar su centro del campo con la incorporación de este futbolista.